ya estamos aquí en esta cita que tú sabes tenemos para resolver todas tus dudas tus preguntas todo aquello que de repente puede hacer que un encuentro placentero y bueno lleno de todas estas cosas que a todos nos encantan esta intimidad de esta pasión este es ahí esta sanción en el cuerpo están gana de que bueno todo se siente que es maravilloso y feliz de repente puede estar lleno de conflictos miedos temores ansiedad y una serie de ideas que de alguna manera no necesariamente son ciertas para eso sexo con roberta es tu cita tu espacio para todas las preguntas que nos quieras enviar tenemos un correo recuérdalo bien pregunta arroba roberta medina punto com también te esperamos en facebook a través de facebook punto com diagonal sex punto roberta y en youtube por favor déjanos tus comentarios y tus preguntas nuestro canal de youtube punto com diagonal roberta medina ahí están todos estos programas esperando para ti y bueno el día de hoy dándonos cuenta que la verdad es que a veces un solo segmento para responder las preguntas no son suficientes estos minutos casi 15 minutos para responder preguntas la verdad es que la mayoría de las veces se nos quedan cortas por eso dedicamos el programa del día de hoy para responder dudas preguntas a veces nos mandan bueno toda la historia de lo que ha sucedido y en otros momentos no nos hemos podido leer al aire para eso el programa de hoy estará dedicado a atender todas estas preguntas que tenemos pendientes la realidad es que nos faltan muchísimas pero seguimos recibiendo tus preguntas a través de nuestro correo pregunta arroba roberta medina punto com y bueno para asegurarnos para hacer de esto el mejor esfuerzo para que tú puedas tener las respuestas a tu pregunta y que de alguna manera también aquí en sexo con roberta tenemos la mejor intención de darte el remedio y el trapito ya lo decían las abuelitas no así más o menos iba el dicho pues bueno esa es la intención de nosotros entonces para eso hemos invitado de nueva cuenta a quien siempre es un placer compartir aquí en sexo con roberta al doctor jesús madrigal quien ya ha estado con nosotros y que bueno ahora estará ayudándonos con toda esta parte de lo médico porque por supuesto que no podemos negar que nuestro cuerpo también enferma hoy contestaremos todas sus preguntas jesús muchas gracias por estar acá de nuevo cuenta con nosotros roberta buenas noches un placer de nuevo compartir contigo este espacio y sobre todo con las personas que nos estén mirando en este momento hizo y ante todo que esperamos después de los consejos que reciban en este programa pues los apliquen de inmediato exacto y sabes que la verdad es cierto lo que tú dices no es muy padre darnos cuenta que hay personas que nos ven porque nos mandan sus preguntas y para nosotros es importante atenderlas algunas les decía yo que son un poquito largas y por eso en otros momentos no las hemos podido leer pero hoy tenemos todo este programa para contestar preguntas claro que también viene nuestra sección que tanto les gusta pero antes atendamos algunas de esas preguntas la primera dice así es un chavo y él nos dice tengo ya casi seis meses que no hago el amor con mi pareja bueno es que ella me lastimó en muchos puntos de la sexualidad me decía cada que peleábamos que pues ni que lo tuvieras tan bueno no esas palabras me lastimaban y pasaban muchas cosas la engañé para comprobar y me encantó hacerlo con una chica y más chica que yo claro ella casada de edad de 21 años yo tengo 34 años tengo dos meses que ya no estoy con esa chica y estoy únicamente con mi pareja y me duele cuando ella me pide que lo hagamos y yo la verdad no siento y no tengo ni erección pero en cambio veo a mi vecina y con el hecho de verla si tengo erección bueno jesús tú como hombre que qué le dirías a este chavo que nos consulta de 34 años seis meses sin tener relaciones sexuales con su esposa la parte más lamentable es esto que se generó en ellos como pareja y que ella empezó a agredirlo seguramente por otras cuestiones de índole diversa lo sexual precisamente tratando de lastimar bueno además uno de los pilares de los hombres ya lo hemos dicho en muchas ocasiones el pilar sexual y el pilar económico sobre el cual construimos nuestra masculinidad eso dio pie a que él en primera en primera si le afectó evidentemente la mayoría de los hombres son sensibles son vulnerables a las cuerdas los cuestionamientos sexuales que la tienes chiquita que no sabes usarla que no me no me haces llegar al orgasmo o no me satisfaces cosas por el estilo no y bueno lo que ahí pasa una situación muy mucho muy interesante que tal vez tú no la vas a poder ampliar mejor resulta que hay ocasiones sucede no es tan frecuente pero sí a algunos hombres que el bloqueo emocional para con una persona en particular este les produce falta de erección por el contrario cuando existe ese vínculo erótico con otra persona si existe sin ninguna dificultad la erección y esto vale la pena puntualizarlo porque otra vez como la parte sexual es tan importante para los hombres cuando llegan a sufrir un evento en el cual por primera vez queriendo tener una relación sexual con una mujer no tuvieron erección pues sienten que se les cayó el mundo y no esto es algo que perfectamente puede suceder en algún momento y ahí lo que nos está hablando pues es justamente de esto no lamentablemente lo que veo es a futuro esa relación no va a tener no va a tener para mí no va a tener éxito va a llegar el momento en el que evidentemente si hoy por hoy es únicamente en una atracción erótica con una mujer que además tiene compromiso luego va a llegar otra mujer que le va a interesar y la parte sexual creo que es fundamental en una relación de pareja estable o permanente de largo plazo como le queramos llamar y creo que algo que es muy importante es si efectivamente darnos cuenta cómo es que la relación se empieza a deteriorar en este sentido con tu pareja y que de alguna manera no lograron hacer lo necesario para que se pudiera aclarar estos malentendidos y esta forma de estarse lastimando obvio es tu momento de estar ahora como saldando las cuentas pendientes y lo haces también a través de la sexualidad y en ese sentido es importante darte cuenta bueno no no tienes ningún problema de erección al menos por lo que tú dices porque bueno la vecina la verdad es que se te antoja no y la otra chica también entonces muy posiblemente lo que tengan es problemas de pareja y en ese sentido lo que siempre será conveniente es acérquense con un terapeuta de parejas idealmente con un terapeuta sexual para que de alguna manera pueda ayudarles a ya sea encontrar el punto de coincidencia donde puedan volverse a reencontrar y reconstruir este erotismo que estando tan presente el dolor y el haberse lastimado tanto pues obvio que aplasta el erotismo y eso pues no se antoja no entonces en la manera en la que vayan siendo capaces de resolver estos problemas el erotismo volverá a salir a flote y si no darse cuenta y la mejor forma de terminar una relación de pareja es justo como ésta se inició en amor y entonces en amor decidir separarse y darse la oportunidad de reconstruir su vida porque bueno la verdad es que 34 años y estar más de seis meses en esta predicamento de no tener relaciones y de cómo lo toma ella y todo bueno seamos realistas que en algún momento más vale atender lo que está haciendo pendiente y dar la oportunidad a que otras cosas sucedan en tu vida entonces más que una cuestión de índole sexual hasta ahorita te puedo decir que es evidente que hay una cuestión de relación de pareja que en la medida en la que se den la oportunidad de resolverlo seguramente el erotismo bueno se resolverá por sí mismo alguien nos pregunta es una mujer y nos pregunta cuál es el aseo requerido entre comillas después de tener relaciones sexuales que dicen los médicos el aseo requerido es el habitual o sea no hay que hacer más allá que lo que sería en este caso por ejemplo un regaderazo y es todo no no se remite a más nada que esto y bueno es importante también que tú sepas lo siguiente si tú así lo decides puedes ir a hacer un regaderazo y tener todo este proceso se recomienda que una buena cosa es que vayan al baño después de tener relaciones sexuales como un mecanismo de solamente limpieza con eso sería suficiente y otra cosa que tienes que tener claro es que bueno el semen de alguna manera no va a hacer que te enfermes de nada puede estar ahí y la realidad es que todas maneras está solo que más adentro también se te quedan más de 72 horas no entonces no hay ninguna contraindicación de que esté ahí a excepción de que haya piel sensible o sea que tu piel ese se lastime al contacto de estas de esta o de cualquier otra sustancia porque lo más seguro es que si el semen le quema también le queme alguna otra sustancia o que haya algún proceso de infección en él como micosis o algo así no si no sucede esto bueno tú no te preocupes realmente no tienes que hacer nada puedes quedarse perfectamente dormidos y bueno ya al día siguiente cuando les toque el baño pues ya hasta lo comparten no sí por supuesto a eso me refería y no se trata de salir inmediatamente después de la relación a hacerse un aseo como tú bien lo mencionas cuando llega suceder que esto es durante la noche pues perfectamente hasta el día siguiente sin embargo es ahí ahí habemos muchos mañaneros entonces yo a los mañaneros les recomiendo antes y después y con esa recomendación nos vamos a una pausa comercial pero ya volvemos con más sexo con roberta una pregunta de una mujer cuando estamos juntos mi pareja y yo haciendo el amor hay caricias besos pero cuando hay penetración luego luego quiere terminar no dura mucho siempre se quita para no terminar dentro de mí pero es que siempre es lo mismo siempre termina muchísimo antes que yo trato de entenderlo y decirle que no te preocupes pero no sé cuál sea el problema sinceramente cómo podría yo ayudarlo creo que bueno él tiene es una cuestión difícil esto no la de la eyaculación precoz porque habría que entender está haciendo un eyaculador precoz para ella más no sé si es un eyaculador él si él se siente como eyaculador precoz eso es importante entonces lo que mi sugerencia sería en el sentido de que ella hable con él y que le diga que ella quiere que disfruta mucho el tiempo de los besos de las caricias no no sé si dijo si hay sexo oral o no pero es muy sería muy recomendable para él pues que le haga sexo oral inclusive mi recomendación sería hasta que termine ella y que después la penetre y eso me parece excelente y que bueno de alguna manera hay hombres que su momento para eyacular es más corto que para otros y aquí en una parte muy interesante es justo lo que decía jesús no la combinación que puedan hacer entre el tiempo de la mujer y el tiempo del hombre que realmente se implementan este tipo de técnicas como la estimulación antes de entonces el tiempo que el hombre dure para penetrar y eyacular será suficiente sin embargo aquí habría que ver si tú estás dispuesta a todo este tipo de caricias si realmente las vives si realmente dan un cierto tiempo de preámbulo suficiente y la otra posibilidad es que bueno definitivamente él tenga un problema donde no pueda controlar la eyaculación y que en ese sentido la mejor forma de ayudarlo es hablarlo claramente más que guardar este resentimiento con el que yo te escucho de o sea yo yo francamente leo esta pregunta y yo percibo como si estuvieras ya cansada y enfadada de esta situación y entonces ese enfado toca que lo converses con él para que no se vaya guardando a lo mejor él ni siquiera se da cuenta o sea él cree que él está acostumbrado posiblemente a vivir las relaciones así desde hace mucho tiempo no se da cuenta no sabe que te estás este cansando que está guardándose esto como una olla de vapor y a lo mejor el día que tú lo hables bueno hace algo para tratar de cambiarlo a lo mejor no lo hace y entonces bueno ya se toma otra situación definitivamente la respuesta sería a él le toca acudir con un terapeuta sexual sería mejor si van en una pareja para que puedan complementar los ejercicios pero lo que puedo decirte es que esto tiene solución sólo es cuestión de atenderlo a otra mujer también nos pregunta por qué después de la eyaculación permanece una erección a ver jesús tú que eres hombre explícanos por qué a veces no se les baja bueno tiene que ver con que el proceso fisiológico digamos habitual es que después de que hay una eyaculación en el hombre viene un vaciamiento de los cuerpos cavernosos como una cuestión casi refleja en la mayoría de los casos no en todos luego entonces es una variante que tiene que ver con las diferencias de un hombre para con otro pero también es va muy de la mano con la cuestión de la estimulación que le produce una mujer en particular a un hombre y aquí quiero puntualizar algo sumamente importante uno de los errores mayores que percibo en las mujeres es el pensar que otra mujer es más atractiva que ella cuando no se trata de cuestiones predefinidas sino son cuestiones individuales para un hombre una mujer puede estar menos agraciada físicamente que otra y sin embargo está producirle un mayor nivel de excitación erótica y eso puede ser la causa de que de que siga la erección porque él este hombre es es tal el placer que está sintiendo que lo quiere prolongar y puede porque habrá quien no claro y esa parte me parece muy interesante mira la realidad es que según dicen los estudios aproximadamente en el 50 por ciento de los casos o el 50 por ciento de los hombres después de eyacular pierden la erección sin embargo el tiempo que transcurre para que puedan volver a obtener otra erección es realmente muy corto conforme son más jóvenes entre la adolescencia los 20 años no este tiempo se va prolongando conforme ellos van creciendo y entonces toma más tiempo que puedan obtener otra erección en ese sentido es bueno si el chavo nosotros realmente no sabemos cuántos años tengan ustedes pero es muy posible que sean muy jóvenes y entonces lo que pasa es que rápidamente puede reincorporarse y continuar con la actividad no significa que su eyaculación pero sobre todo su orgasmo no haya sido placentero sólo significa que bueno goza de tremendamente buena salud buen estado físico una este condición física muy fuerte y bueno por supuesto puede continuar y la realidad es que ahí no hay ningún problema a excepción de que tú ya no quieras y bueno un poquito más de estimulación y una muy gran cantidad de disposición seguramente les llevará a más orgasmos compartidos y sobre todo a la capacidad de poder disfrutar de esto que bueno lamentablemente va a terminar conforme vaya llegando la edad otra mujer nos pregunta sólo he tenido orgasmos estimulando el clítoris pero cuando termino me da un dolor muy fuerte en el vientre es normal y habría que ver fisiológicamente yo no encuentro ninguna relación salvo que hubiera en su caso alguna infección sobre todo a nivel de trompas pero sería muy difícil que únicamente se manifestará esto post orgasmo entonces ahí yo pensaría que tal vez exista alguna cuestión de índole emocional que tal vez tú no sé si tengas algún referente que haya al que el orgasmo le haga ligar alguna experiencia pasada que evidentemente fue traumática y que por eso te lo esté somatizando de esta manera y puede ser esto puede ser un una mala experiencia un recuerdo de una mala experiencia pero te voy a comentar lo siguiente tú dices que tienes un dolor muy fuerte en el vientre sabes conforme van teniendo el proceso de respuesta a tu cuerpo para prepararse para el momento del orgasmo el útero que regularmente está en esta forma se endereza un poco se verticaliza para poder favorecer la entrada de el semen y que se dé toda la parte de la fecundación y todo esto bueno este útero por supuesto que también ha estado estimulado estimulado y todo lo de adentro se hincha de sangre afortunadamente lo que incrementa la sensación eso es lo que muy posiblemente tú estés percibiendo este útero que ha modificado su forma pero la realidad es que no pasa nada si es importante lo que comenta Jesús que tú revises que no estés cursando con un proceso de inflamación pélvica que pueda entonces generar que sea una consecuencia a que no haya orgasmo o que haya una constante inflamación entonces a lo mejor si tienes alguna infección pero si tu ginecólogo o ginecóloga te dice que todo está bien bueno disfrútalo porque muy posiblemente no sea dolor si se percibe como si fuera un cólico pero la realidad es que solamente es el resultado del movimiento del útero que da una sensación que las mujeres estamos acostumbradas a que cuando hay algo ahí es un cólico lo sentimos feo pero si no es por consecuencia de una inflamación que un ginecólogo te diagnostique no te preocupes solamente es tu propio cuerpo en movimiento otra pregunta mi esposa no es dulce conmigo en la intimidad que puedo hacer me desespero mucho es muy fría ya no sé qué hacer a ver roberta y bueno en ese sentido la parte importante sería preguntarte si ya se lo dijiste creo que por como tú lo dices que es muy fría puede ser poco posible que ya hayas conversado con ella la realidad es que siempre es importante explicar y decirle a nuestra pareja lo que nosotros necesitamos porque es fría siempre fue así hubo algún cambio esas son cosas que tú debes de tener en consideración si ella no era así y de ahora a un tiempo acá se convirtió bueno revisar qué cosas hicieron como pareja a lo mejor hubo ahí como algún tropiezo alguna piedrita que no supieron superar bien y que entonces se quedó así la relación si siempre ha sido bien a veces también nos toca entender que las otras personas no saben cómo hacer eso ¿por qué? porque a lo mejor en su familia realmente las enseñaron a ser frías a todas o a ella como mujer entonces bueno un poco de irle mostrando cómo hacer las cosas pero siempre haciéndole saber que eso es importante para ti seguro que pueda aprender a esta diferencia creo que algo importante y que tiene que ver con la comunicación como bien lo acabas de decir es el hecho de que también indague respecto a cuáles son las creencias que ella maneja respecto a cuál debe de ser su mejor conducta sexual porque también hay mujeres a las cuales les dijeron que si la mujer es muy caliente es puta así de sencillito y eso es dentro de nuestra cultura es una barrera que no hemos podido superar aún también valdría la pena saber de qué edad estamos hablando esto es fundamental también para darnos una idea del contexto sociocultural en el cual creció y qué posibilidades exista de que haya ahí atrás en esa frialdad una enseñanza una mala enseñanza en el sentido de que las mujeres no deben de ser intensas eróticamente y algo que también es importante recalcar es tú claramente dices me desespero a la mejor en esta desesperación lo que haces es presionarla o generar alguna sensación en ella que obviamente más se abstenga de ti y entonces esto genera que tú más la presionas y bueno hay ahí un círculo que a la mejor se pueda estar alimentando que no los lleve al crecimiento regresamos después de esta pausa comercial con más preguntas que hemos recibido a través de pregunta arroba robertamegina.com ya volvemos ya estamos aquí de regreso con más preguntas una mujer nos dice tuve relaciones un día antes de mi periodo esto fue hace un mes puedo quedar embarazada bueno yo me imagino que aquí vamos a asumir que fue sin condón verdad digo sí por supuesto lo que llama mucho la atención es la cuestión esta de que dice de una manera muy tajante que fue un día antes de su periodo esto es un día antes de presentar la menstruación así es pero es la última menstruación bueno hace un mes pero podría tener un leve retraso habría que ver también cuántos de cuántos días es su mes digamos pero si fue un día antes de su periodo pues no porque ya menstruó eso es lo que estoy entendiendo bueno sabes que la realidad es que esto tendrías que sentarte así puntualmente a sacar calendario y ver efectivamente este periodo que tú tuviste o esta menstruación corresponde al periodo anterior si tú tuviste relaciones sin protección un día antes de este periodo idealmente se creería que no que tus posibilidades de embarazo son muy bajas sin embargo algo que tienes que tener en consideración ya lo dice Jesús una es la duración de tu periodo de principio a fin pero dos recuerda muy bien que las mujeres somos maravillosas tenemos dos o varios y esto significa que idealmente cada mes funcionaría un mes uno y otro periodo otro y otro periodo otro pero de repente se les ocurre ponerse a funcionar ya sea juntos o a destiempo y existe la posibilidad de que alguno de ellos estuviera funcionando y bueno secretara algún óvulo sin embargo la pregunta aquí es pareciera que no nos dices específicamente cuántos días de retrasos tienes como para poder ver o investigar algo de que nos pueda decir que tanto está la realidad es que muy posiblemente tienes que recordar lo siguiente una situación de estrés donde tú crees que estás embarazada lo que más va a ser así inmediatamente es dañar tu periodo o sea no va a aparecer cuando tiene que aparecer va a irse antes o después porque recuerda que nosotros nuestras hormonas funcionan también por nuestro cerebro y todas estas ideas de ansiedad y todo lleva al traste con tu periodo entonces bueno relájate tranquila deja que pase el tiempo necesario una o dos semanas hazte tu prueba de orina si no ve a la prueba de sangre y entonces vas a tener la mejor respuesta pero deja de estarle dando vueltas a esa situación porque la realidad es que ni va a aparecer el periodo ni tampoco la tranquilidad en tu vida ¿otra pregunta? nos preguntan ¿por qué de unos meses para acá mis senos se han achicado y ya no los siento como antes firmes? esto me preocupa wow bueno y también de qué edad estamos hablando y si está ligado o no con maternidad que haya amamantado o sea son algunos aspectos que habría que tener en consideración porque bueno sabemos que fundamentalmente lo que va a dañar un poco la consistencia la firmeza de los senos de las mujeres esa parte del paso del tiempo de toda lógica es el proceso de amamantamiento y hay mujeres que amamantan por periodos muy prolongados de tiempo los hay bueno cada vez menos pero antes los había de 3, 4 años entonces eso nos faltaría para saber tener mejor contexto de esto pero por ahí seguramente va ¿no? y la realidad es que mira los pechos en general cambian su tamaño por dos temas ¿no? y no soy ginecóloga pero yo te voy a decir una tiene que ver con cuestiones hormonales ya sea el embarazo, la lactancia empezaste o dejaste las pastillas anticonceptivas y hubo un cambio en tus mamas como el caso anterior de repente andas en alguna situación que empieza a generarte mucho estrés y entonces tus hormonas y tu ciclo bueno se va al carajo ¿no? esa es una la otra pues aumento y disminución de peso si tú perdiste peso obvio las mamas mucha de su parte tiene que ver con grasa entonces si perdiste peso pues se te hacen más chiquitas y si se te hacen chiquitas pues obvio que van a perder firmeza entre más grandes y así este intensamente llenas estén y en tus mejores periodos hormonales este más van a estar tus urgentes y obviamente bajas de peso y pues obviamente pues es como ya no hay tanto que la llenen ¿no? entonces o bajaste de peso o estás teniendo un descontrol hormonal monitorea cuánto tiempo tienes con esto y acude de nueva cuenta con un ginecólogo o un endocrinólogo que te diga cómo andan tus hormonas si ha cambiado tu periodo y algo que es importantísimo ¿no? si está en un periodo de perimenopausia a lo mejor ya tienes una edad en la que las hormonas nos empiezan a jugar estos cambios inesperados y a lo mejor eso es lo que está pasando como una posibilidad me detectaron molusco contagioso me dijeron que es tardado que se quite siento que la pomada que me dieron no funciona mucho se llama clindamicina no sé si conozcan algo más efectivo para combatirlo bueno en primer término el molusco contagioso es un virus por lo cual la clindamicina que es un antibiótico que sirve para las bacterias no va a tener ningún efecto ¡ah! ¡qué fuerte! entonces está mal recetado o sea su vida se la podría pasar embarrándose y nada así es y bueno el caso del molusco contagioso son aparecen como una especie de granitos como aperlados y esos evidentemente que no la mejor medida terapéutica pues es quitarlos muchas de las veces se se extraen directamente utilizando alguna pinza o algún bisturí o bien se pueden este cauterizar con mucho cuidado para que no quede lesión ahí en el área en el cual aparecieron las lesiones del molusco contagioso y fíjate que algo que es muy importante vuelve a acudir con algún otro médico para que te pueda dar una mejor respuesta de alguna manera Jesús ya te está diciendo que el tratamiento no es el más adecuado y entonces ocupas una revaloración de tratamiento qué importante que nos has mandado tu pregunta y ojo por favor en este caso claramente nos dice ella que fue un médico el que lo recetó pero por supuesto que la responsabilidad de que las cosas mejoren o no y sobre todo poner atención es de ustedes si nos dan un medicamento y estamos viendo que no nos funciona pues bueno qué importante reconocerlo buscar otras alternativas que nos puedan llevar a una diferencia pero sobre todo que no te recete a alguien que no te conoce no te pongas lo que te dijo tu comadre ni lo que te pueda decir algún medio de comunicación que no esté viendo tus granitos recuerden los granitos solo se pueden medicar cuando alguien experto los ve los toca y los puede diagnosticar y hablando de diagnósticos perdón quiero nada más puntualizarle esto por si es que nos está viendo que espero que sí por fortuna el molusco contagioso no es una enfermedad seria ni mucho menos no 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 tiene buen aspecto cuando se manifiesta pero hasta ahí fuera de eso no no hay mayor razón para inquietarse y eso es muy importante solo es como su nombre lo dice contagioso entonces de las precauciones necesarias para con quien o quienes estés que no se disipe más esta historia hablando de diagnóstico la siguiente pregunta una mujer nos dice ¿cómo saber que la persona es portadora del VIH? ¡qué difícil! bueno lo que sucede es de que las personas que se han infectado con el VIH pasan por un periodo prolongado en el cual únicamente se les conoce como portadoras vaya porque el virus ya está alojado en su organismo pero no hay ninguna señal no hay incluso ningún síntoma que haga pensar o suponer que lo pudiera tener entonces pues para saber si es portadora pues es a través de una prueba de laboratorio por fortuna existen las pruebas rápidas que son muy eficientes entonces es relativamente sencillo hay varios lugares aquí en la ciudad en los cuales se los pueden hacer incluso sin costo la Secretaría de Salud por supuesto pero también existen algunas asociaciones civiles sin fines de lucro las cuales lo otorgan de manera gratuita y la realidad yo te puedo decir la única forma para saber que alguien tenga el virus del VIH exceptuando los casos ya súper extremos donde los efectos que ha tenido su cuerpo son tan evidentes que la verdad es que la mayoría ya están a punto de morir entonces bueno pero en todo el 98% restante de los casos la única forma de saberlo es a través de un examen de sangre el virus del VIH no se ve las personas no presentan cambios por lo cual es tan importante asegurarse de que la persona con la que estés sobre todo si están decidiendo tener relaciones sexuales sin condón hayan pasado por un proceso de revisión de laboratorio a través de sangre ya sea en el dedo como le decía las pruebas rápidas en la boca hay diferentes formas y pruebas pero la realidad es que nunca vas a poderlo ver porque es un virus entonces si están tomando esta decisión con toda responsabilidad acudan a servicios gratuitos o de costo que les puedan decir que están libres y no solamente de VIH sino de sífilis y algunas otras cosas que de repente pueden aparecer y que la verdad no son nada buena compañía ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y y y y y y y